Alison Celeste, vámonos entonces. ¿Dónde se duermen con el ruido de la mar? Hay un celaje y un perrito de empinela. Parte la noche de la puerta a los balcones. Con sus ladridos y sus ojos de candela. A ver, chico, que se acerquen los ladrones. Cuando podamos bailar es el propito. Como se baila en llenos de la mareñón. A punto de soga, poco a poco, un terletito. Haciendo el arco del maestro y heredos. Quiero comprar paros de una casa bella. Que tenga liras y clave de sal atrás. ¿Dónde se acojan con la mano las estrellas? ¿Dónde se duermen con el ruido de la mar? ¿Dónde se duermen con el ruido de la mar? ¿Dónde se duermen con el ruido de la mar? ¡Eso!